Hola, os presento la ensalada de tomates con huevos calfados y atún. Ingredientes, tomate, huevo, cebolla, atún al natural, aceite, vinagre y sal. Se pone un cazo con agua a hervir y se echa vinagre. Cuando empiece a hervir lo movemos dos veces con la cuchara. Echamos el huevo. A los tres minutos tenemos el huevo calfado y en ese tiempo hemos cortado el tomate. Ya tenemos las cebollas peladas. Las echamos al plato con el tomate. Posteriormente echamos el atún. Y por último ponemos el huevo calfado en lo alto. Por último lo alineamos. Echamos un poco de vinagre. Seguidamente echamos aceite de oliva. Y finalmente echamos un poco de sal. Ya estaría terminada la ensalada con tomate, cebolla, atún y huevo calfado. ¡Piladilla! ¡Piladilla! Gracias.